Es viernes, bueno este video sale en sábado pero ustedes saben lo que eso significa Hey que pedo banda luchística sean bienvenidos a un nuevo video El resumen luchístico de EW Rampage del 5 de agosto de 2022 Un show que era totalmente en vivo Sin más introducción vamos con el resumen El show inició con la lucha de Jon Moxley contra Mance Warner Antes de su entrada nos mostraron un video de Mance donde básicamente dice que él viene a pelear No viene a ganar Pero bueno, Moxley no quise esperar y fue por Mance Ambos empezaron rapidito, intenso Moxley le aplicó un suplex sobre una silla Mance castigó las bolas de Moxley poniéndolo sobre la barricada Volvió en al ring donde Mance conectó machitazos Moxley se prendió y se los devolvió Le castigó la pierna en las cuerdas Le aplicó la figura 4 En la esquina ambos intercambiaron golpes Se salieron del ring otra vez Donde Mance lo estrelló contra los escalones metálicos La barricada le devolvió a Moxley el suplex contra la silla Más adelante Mance aplicó una DDT sobre los escalones metálicos Mance también le devolvió la figura 4 Luego le comenzó a castigar el tobillo Pero Mox se levantó y le dio unos machetazos Mance le respondió con un rompeespinas Y no podía faltar Moxley comenzó a sangrar un poquito de la frente Le pidió a Max que lo castigara más Y le tiró dedo Mance metió un par de sillas Pero Moxley le dio un antebrazo Y de paso Mance se golpeó con la silla Por esto Mance comenzó a sangrar Y Moxley como si fuera un pinche tiburón Se recuperó Le aplicó un superplex Le conectó los codazos del Blackpool Combat Love Mance detuvo los codazos Pero Moxley lo mordió Y ya para terminar Moxley le hizo una sumisión Le pateó la cabeza Aplicó un Paldriver Más patadas a la cabeza Y lo puso en el Bulldog Choke Para llevarse la victoria Pero antes de continuar Si te está gustando el resumen Suscríbete y dale like al video También si quieres apoyarnos más Puedes unirte al canal Para ser un miembro Donde podrás tener insignias Emojis exclusivos Y agradecimientos en los videos Todo solo por 10 pesos Y próximamente tendremos más beneficios Pero ahora continuemos con el show Luego de eso nos mostraron Un video del miércoles pasado En Backstage Donde Ricky Starks Iba a ser entrevistado Pero se topó con The Factory Que intentaron de ofrecerle protección Debido a Powerhouse Hubs Pero Ricky Starks Les dijo que no necesita su ayuda Y que pueden besarle el trasero todos Vamos al siguiente combate Con Osuke Takeshita Contra Ryan Nemeth Con Osuke no quiso esperar Y fue al ring con todo Y bueno pues Vapuleó a Ryan Con golpes y patadas al inicio Pero gracias a una distracción De Peter Avalon Ryan se recuperó tantito Pero Takeshita le aplicó Un Blue Thunder Bomb Y un pinche rodillazo Con el que lo mandó Al mundo de los sueños Y con eso se llevó La victoria Luego del combate Peter Avalon Atacó a Takeshita Pero este se recuperó Y le conectó Un Jumping Knee Para igual apagarle las luces Luego nos mostraron Otro video Del miércoles pasado En Backstage Y bueno Se trataba de una actualización De la rodilla De Orange Cassidy Pero esto obviamente No habló Y el que dijo algo Fue Chuck Taylor Que habló sobre que No han hecho las cosas bien Como equipo Ya que no están En el top 5 De los rankings Ni en solos Ni en equipo Así que pensaron Que les va mejor Como un trío Y bueno El que entendió Entendió Van por los campeonatos De tríos Estos que presentaron Entonces juntaron Las manos Y de repente Apareció el Dr. Danhausen Para ponerle Algo cómico Al segmento Vamos con el debut De Madison Reign La ex luchadora De Impact Wrestling Madison se enfrentó Contra Leila Ray Que iba acompañada De Stockley Iniciaron con bastante Forcejeo Madison hizo la cuenta Varias veces De diferentes maneras Continuaron con forcejeo Algo de llaveo Stockley distrajo A Madison Lo que aprovechó Leila para pelear Afuera del ring Luego de unos comerciales Vimos que Leila Tenía el control De la lucha Pero Madison Respondió rápido Con una insecurity Y golpes Madison intentó Llevarse la victoria Con un suplex Con puente Leila se recuperó Y aplicó Un lazo costalazo Después intercambiaron Golpes Leila falló Una movida Y Madison aprovechó Para aplicar Su cross rein Y llevarse la victoria Luego del combate Salió Jade Cargill Para decir Que es difícil Encontrar buena ayuda En estos días Y que sabía Desde el principio Que debió ser ella Quien le pateara El trasero A Madison Después Jade recordó Que según ella Es su show Y que tiene un reto abierto El miércoles En dynamite Entonces Invitó a Madison A que apareciera El miércoles Para patearle El trasero Luego salió Que era Hogan Para atacar A Madison Pero pues No sirvió De nada Porque Madison Le aplicó El cross rein Después nos mostraron Un video De los lucha brothers Y la facción Ingobernable Hablando de su combate Que se llevará a cabo En dynamite Los lucha brothers En el video Dicen que quieren Que la lucha Tenga lucha rules Y llámenme inculto Pero no entendí A qué se refieren Antes del main event Tuvimos la clásica Conversación Entre rivales Dirigida por Mark Henry Esta vez entre Swerving North Glory Y el equipo De Tony Nis Con Josh Woods Luego nos mostraron La clásica cartelera En Battle of the Bells 3 Por el campeonato mundial De Ring of Honor Claudio Castagnoli Defiende contra Conosuke Takeshita Por el campeonato mundial Femenino de AEW Thunder Rosa Defiende contra Jimmy Hater Y Warlow Defiende el campeonato TNT Contra Jay Lethal Para el próximo miércoles En Dynamite Quake by the Lake Combate De Attawood Bloody King Contra Darby Allin Lucha Brothers Contra los ingobernables O bueno La facción Ingobernable Por el campeonato TBS Jade Cargill Contra Madison Reign Y por el campeonato Mundial interino De AEW John Moxley Defiende contra Chris Jericho Ahora si banda Llegó el momento Del pinche perro Main Event De la noche Una Friday Night Street Fight Swerving North Glory Kid Lee Y Swerve Street Clan Contra Josh Woods Y Tony Nis Acompañados de Mark Sterling La acción comenzó En el ringside Entre ambos equipos Se dieron con todo Lo interesante Fue el intercambio De golpes Entre Kid Lee Y Woods Lee terminó Derribando a Woods Con unos machitazos Swerve estrelló A Tony contra Una silla Después Swerve y Lee Atacaron a Woods Pero apareció Tony Y le tiró polvo A Lee en sus ojos Swerve le dio Una patada Y lo estrelló Contra los escalones Swerve Swerve después Swerve después Se encontró Una caja de herramientas Y se la aventó A Tony Pero este la esquivó Woods castigó A Swerve En lo que Lee Se echaba agua En la cara Por ro del polvo Luego Tony Nis Le estrelló La caja de herramientas A Lee Josh le aplicó Un suplex A Swerve Contra los escalones Volvieron al ring Donde los rudos Tiraron unos tachos De basura Nis estrelló A Swerve Contra un tacho Que estaba en la esquina Tony y Josh Continuaron castigando A Swerve En lo mientras Mark Sterling Los ayudó A poner unas mesas Más adelante Josh golpeó A Lee Y Swerve Con la tapa Del tacho De basura Tony y Josh Trataron de combinarse Para lanzar a Swerve Contra unas mesas Pero Swerve Se recuperó Y Kid Lee Volvieron al ring Donde Lee Tacleó a Josh Y Nis Se le prendió El culo A Kid Lee Y se encargó De ambos Pero Mark Sterling Lo golpeó Con una silla Esto hizo que Lee Se emputara Y le quitara la silla Pero Josh Y Tony Le conectaron Unas patadas Con todo y silla Luego le hicieron Una DDT Sobre la silla Y casi se llevaron La victoria Pero Swerve Interrumpió La cuenta Con un 450 Con algo de ayuda De Mark Sterling Nis puso Una mesa Para castigar A Swerve Pero este Se defendió Sterling Lo atacó Por la espalda Con una llave Pudieron acomodar A Swerve En la mesa Pero otra vez Volvió Kid Lee Para sacar A los dos Del ring Mark Sterling Al ver esto Se subió Al esquinero Para tratar De lanzarse Sobre Swerve Sin embargo Kid Lee Lo alcanzó Y lo arrojó Contra la mesa Después de eso Un suplex a Lee Contra la mesa Y lo consiguió Luego de que Nis le diera Una patada A Kid Lee No le salió Tan bien Ya que Lee Le cayó Encima a Josh Woods Pero bueno En el ring Tony Nis preparó Una cama de sillas Pero el que terminó Estrellándose Contra ella Fue Tony Nis Luego de que Swerve Le hizo una catapulta Y ya para terminar Swerve aplicó Su Swerve Stump Para llevarse La victoria Y con la celebración De los campeones Culminó el show Pero antes de acabar Con el video Queremos mandarle Un gran saludo Y agradecimiento A Diego Torres Quien es nuestro Primer miembro del canal De verdad Te lo agradecemos Muchisimo Te lo agradecemos